Música Hey mis nequitos y nequitas ¿Cómo están? Aquí es Ayaka Hanamekotaru Con un nuevo lesbio al canal Y aquí estamos con Chipi Dale Y la verdad que Es la primera vez que nos vamos a jugar Porque me han dicho ¿Por qué no jugar este juego? Porque es muy famoso Así que Vamos a A probarlo a ver que tal Porque quiero sentir Esa experiencia Por primera vez Así que Vamos a darle Chip, ah me deja encoger personaje Ok Creo, creo que la ship Ok Ok ya Parece que me dice algo Ok Ya we have a new Siegman OQ Con un pequeño Manny Manny Has perdido Su Kittian Ay mi Que es pésimo En serio Yo digo que esto es un juego de rescate Un mucho texto, si mucho texto No, por favor, ya me están castigando ya Me están castigando ya, quiero empezar, quiero empezar Ya, 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 ya Ya Vámonos A ver, parece que somos unas ardillas Ah, ya, 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 ya Ay, pero como lo hago para las cajas No me dejan Uy, cuidado Uy, cuidado No, ay Uy, que me asusto Uy Ay No, po, estamos mal, po Tengo un problema con el botón A ver, a ver, a ver, a ver Es que tengo un problema aquí Ah, sí, po, tengo un problema con los botones A ver, yo creo que voy a tener que... Que arreglar esto Si Ya Ahora sí Para arreglarlo, po Para arreglarlo, po Porque no, 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 no puedo guiarme sin... Pero puya Ya, todo de nuevo Ya, todo de nuevo Ay, sé que no me dejes agarrar las cajas No te creo Ay Ay, no, hay que tenerlo con mucha calma ahora Cuidado Estrellita Estrellita No No fuera No lo entiendo Esta cosa del juego No lo entiendo Pero primera vez que lo siento Ya Ahora si ya Todo de nuevo Uy que me encanta la versioncita Es divertida Vamos Cuidado Y ahora si No Pero Ah es así Ahí estaba No entendía como era Ya no importa No, cuidado Cuidado Eso Vamos Sube, sube Bien Vamos Cuidado Oh Cuidado No 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 era así El plan Ya Ay Que me da lagazo y ahora sí ay pero lo tiene mal ay tranquila tranquila ahí está uy casi ay no cuidado Y ya Salta con calma Salta Ya, ahora sí Vamos, vamos, vamos Bien, uy, cuidado Calma aquí, calma aquí Eso salta Porque lo importante es que Hay que ser el ojo en calma Uf ¡No! Ay, como siempre Ay Ay No Ay Ay Cuidado, cuidado, cuidado No te confíes, Alia No te confíes Dígalo ¡Noooo! En serio, no mames Oye, pero ¿por qué se me va al otro lado? No lo entiendo Uy, te vas a ser divertido En serio Tengo un problema Con cuando lo arrojo Ah, sí Tengo un problema Eso ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh! Ya, 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 ya Vamos, vamos, vamos Otra posunidad Otra posunidad Vamos, vamos Por favor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero por qué, Karen, que siempre llego ahí y pasa! ¡No lo entiendo! ¡Pero no lo escucho! ¡Uy, casi! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡No! no 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 como podía para ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me despersigue la desgracia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin moverlo! ¡Ah! ¡Por eso fallo! ¡No! ¡Ah! ¡Por nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡La última! ¡No! ¡La última! ¡Sin mala para este juego! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! No, no open. Ven, me, me, me. ¡Vamos! bien ya bien, bien, bien oh no no todo nuevo esta parte la quiero jodir y 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 no hay nada bien 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 ya ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Ahora sí! Cuando llegue arriba, dale al tiro ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Еso! ¡Eso! ¡Al fin! ¡Ya! ¡Oh! ¡No! Eso, calma, calma ¿Lo puedo aceptar? No ¿Cómo lo puedo aceptar? No, no podemos saltar ¿Hasta ahí no me llevo? No Diablos No Creo que hasta ahí llegamos Parece que sí ¡Salta! No me dejas saltar Ay, ¿qué hice? Y sí, gente Escucha, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah, no, sí se puede ¿Qué? ¿Qué hice? No tenía idea Ok, ya Bien Bien Jefe No ¿Qué se hace aquí? ¿Pero qué se hace ahí? ¿Qué? No ¿Acaso este es mi fin? Parece que sí No Buena gente Muchas gracias Por vernos Y ojalá que les haya gustado Este lindo videazo De Chiqui Baby Así que no olviden Apoyarme por un pulgar arriba Para más contenido Así que Muchas gracias Y se me pidan Besitos Para todos Chau 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 Gracias por ver el video.